Música Bendecida noche, queridos hermanos en Cristo Jesús. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, hoy en el día quinto de la novena al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es decir, habiendo un solo Dios, existen en Él tres personas distintas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta verdad ha sido revelada por Jesús en su Evangelio. El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo de la historia hasta su consumación. Por eso, hoy iniciamos llenos de ese gran Espíritu que viene hacia nosotros. Todos con mucho fervor, con mucho amor en nuestro corazón, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Consagración Diaria al Espíritu Santo Recibir, oh Espíritu Santo, la consagración absoluta de todo mi ser que te hago en este día, para que te dignes ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Me abandono sin reservas a vuestras divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dígnate formarme con María y en María según el modelo de vuestro amado Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración por los siete dones del Espíritu Santo Oh Señor Jesucristo, que antes de ascender al cielo, prometiste enviar al Espíritu Santo para completar tu obra en las almas de tus apóstoles y discípulos. Dígnate concederme el mismo Espíritu Santo para que Él perfeccione en mi alma la obra de tu gracia y de tu amor. Concédeme el Espíritu de sabiduría para que pueda despreciar las cosas perecederas de este mundo. Y aspira solo a las cosas que son eternas. El Espíritu de entendimiento para iluminar mi mente con la luz de tu divina verdad. El Espíritu de consejo para que pueda siempre elegir el camino más seguro para agradar a Dios y ganar el cielo. El Espíritu de fortaleza para que pueda llevar mi cruz contigo y sobrellevar con coraje todos los obstáculos que se opongan a mi salvación. El Espíritu de conocimiento para que pueda conocer a Dios y conocerme a mí mismo y crecer en la perfección de la ciencia de los santos. El Espíritu de piedad para que pueda encontrar el servicio a Dios dulce y amable. Y el Espíritu de temor de Dios para que pueda ser lleno de reverencia amorosa hacia Dios y que tema en cualquier modo disgustarlo. Márcame, amado Señor, con las señales de tus verdaderos discípulos y anímame en todas las cosas con tu Espíritu. Amén, amén y amén. Quinto día de la novena. Luz inmortal, divina luz, visita estos corazones tuyos y llena nuestro más íntimo ser. El don del conocimiento. El don del conocimiento permite al alma darme a las cosas creadas su verdadero valor en su relación con Dios. El conocimiento desenmascara la simulación de las criaturas, revela su vacuidad y hace notar sus verdaderos propósitos como instrumento al servicio de Dios. Nos muestra el cuidado amoroso de Dios, aun en la adversidad, y nos lleva a glorificarlo en cada circunstancia de la vida. Guiados por su luz, danos prioridad a las cosas que deben tenerla. Y apreciamos la amistad de Dios por encima de todo. El conocimiento es fuente de vida para aquel que lo posee. Proverbo, Proverbios 16, 22 Ven, oh Espíritu de conocimiento, y concédeme que pueda percibir la voluntad del Padre. Muéstrame la nulidad de las cosas de la tierra, que tenga idea de su vanidad y las use solo para tu gloria y mi propia salvación. Con este espíritu de conocimiento, Señor, danos, Señor, ese verdadero valor para poder estar con Dios. Danos, Señor, ese espíritu para que siempre Él nos pueda revelar y conocer de Él. A través de esta santa novena, Tú que eres el espíritu que reflejas la bondad y la misericordia. Guíanos y protégenos a todos nosotros. Llévanos de Tu mano. Enciende Tu luz sobre nuestro espíritu, sobre el espíritu de las personas que en estos momentos están colocando sus intenciones, que desean que Tú con la luz de Tu espíritu toques sus corazones. Gracias, Espíritu de Dios, por estar entre nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, Tú eres el don de Dios. Dios es amor y el amor que es el primero don contiene todos los demás. Este amor Dios los ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Danos Tu Santo Espíritu en esta noche y por eso bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, queridos hermanos. Continuamos mañana en el sexto día, llegando a esa solemnidad de Pentecostés. Amén. Bendecida noche, estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén.